¡Hey! ¿Qué tal, caras rojillas? Aquí el estrés de... Estos aquí en un nuevo vídeo de esa serie de Minecraft en la cual he perdido todo. Diréis, ¿todo? Sí, todo. Y espero un segundo que voy a mirar una cosa, ¿vale? Un segundito, por favor. No os vayáis. A buscarse. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Tenemos una visión. Tenemos una visión ahora mismo y es buscar la casa. Diréis, ¿pero lo has perdido todo? Todo. Todito. Todito. ¿Recordáis que tenía bastante cositas? Pues lo he perdido todo, creo. Bueno, creo no. De hecho, lo he perdido todo. Me cago en la leche, chaval. Ya sé yo. Diréis, ¿pero cómo es muerto? Pues recordáis que en el capítulo anterior os dije que iba a buscar materiales fuera de cámara, ¿sí? Arqueros. Sí, hijos de míos. Hijos víos. Hijos de Dios. Esos malditos bichos que suelen rom... Que suelen joder un huevo. Me voy a venir por aquí. Es que sé que mi casa está por la zona de los árboles. Bueno, es que no es que hay mucha zona de árboles, chaval. ¿Eh? Quita, quita esto. Quita, 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 quita. Solo con la mano. Vení por aquí. Una vaca. Vale, estoy viendo mi casa. La veo, la veo, la veo, la veo. Creo que veo mi casa, ¿eh? Ojo. Creo que he visto mi casa. Si no es mi casa. Es mi casa. Es la casa. Ahí está. Ahí está la casa. Ahí está la casa. Quiero mirar a ver... Uf, chaval. Vale, ahí están los arqueros. Están los arqueros ahí. Yo no sé qué hacen los arqueros ahí, tío. Espera un segundo, que voy a quitarle... Es que si no... Lo pongo en pacífico un segundo, ¿vale? Tampoco os colupíes aquí, que lo he puesto un segundo. No convulsionéis ahora. Es que quiero... Quiero mirar a ver si están mis cosas por ahí. Porque ahí tenía... Por si no lo sabíais, ahí tenía... Uy. Atrás, atrás. Déjate, caray. Vale. Allí tenía... Vale, está la experiencia solo. No, no. Está... Creo que... A ver. A ver. Vale. Por lo menos he cogido... Por lo menos he cogido la piedra, ¿vale? No tenemos nada. Hombre, tiene que estar la espada y todo lo demás por aquí abajo. Supongo. A ver. Vale, vale. Estoy viendo cositas aquí. Vale. 64 de madera. No creo que llegue. No creo que llegue. No creo que llegue. No creo que llegue. Ostras. 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 Vale, 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 vale. Ostras, Pedrín. Vale, a las muy... A las muy malas. No tenía... Dime que no tenía nada, por favor. No tenía... Vale, ahí arriba está la casa, ¿vale? Pues a las muy malas... Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Diréis, ¿por qué? Me voy porque sí. O sea, porque no quiero... No quiero pillar. O sea, no quiero pillar. Y he visto que... ¿Qué demonios hacían dos... Bueno, es verdad que cuando están en el agua son inmortales. Es verdad, tío. Vale, venido por aquí, 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 por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, 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 vale. Ostras. Ostras. La lana. No. No, tío. No, no puede ser. No puede ser. Ostras, chaval. No me lo creo. Si es que no puede ser, tío. No puedo tener más mala suerte, macho. Bueno, por lo menos en el primer episodio, pues mira, he encontrado la casa de nuevo. Pero, Dios, no puede ser, tío. La lana. Uy, pues mira, gracias. He perdido toda la lana, tío. Toda la jodida lana la he perdido, macho. Tenía como 64 de lana, creo, más o menos, creo. Si no me equivoco. Tenía como 64 de lana, tío. Tenía como 64 de lana. Ostras. Ostras, chaval. Me la he jugado. Me la he jugado poniendo esto ahí, eh. Ostras. Esto. Open the door, please. Vale, y entramos aquí. Cerramos la puerta. Teníamos todos los chuletones cocinándose. Vale. Dime que... Uf, tengo todo el aire aquí. Menos mal, chaval. Uf. A ver, lo tengo todo... Uf, propaganda afuera. Vale, propaganda afuera. Mi caos, es que esto es lo que odio de estas cosas, eh. Que ponen la propaganda y claro, no me dejan hacer nada. Vale, creo que tengo piedra. No, no tengo piedra. Claro que no. ¿Cómo vas a tener piedra aquí, les? No tengo piedra de sobra. Pues nada, da igual. Pero primero, ¿por dónde es que iba? Vale, por allá. Vale, 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 vale. Vamos, 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 venga, vamos, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Estoy viendo una cueva ahí abajo. Que probable baje hoy o si no, pues en el próximo episodio. Hoy toco un poquito de construcción, eh. Un poquito de construcción. Diréis, va a ser, tu casa va a ser ese trozo de ñordo, ese trozo de ñordo. Esto va a ser la base, ¿vale? Esto va a ser el principio, pero yo pienso, tengo pensado extensarlo hasta allí, hasta allá, ¿sabéis? Bueno, más o menos, para no molestar tanto. ¿Recordáis la casa de Apocalypse y Minecraft 3, creo que era? Sí, la de Willy Vegetta, sí, esa. Pues va a su haberos igual. Va a su haberos igual. ¡Ostras! Ya sé, ya lo quito cuando tengo a pico. Bueno, da igual, me sobra la piedra, así que. ¡Vamos! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Me he sobrado un pollo! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Un pollito! Vale, por ahora... Bueno, ahora lo que necesitaría más... Lo que más necesitaría es hacerme antorchas. Diréis, ¿en serio? Sí. Sería lo que más necesito en estos momentos, hacerme antorchas. ¡Ostras! Esperad un segundo. Pues palitos por aquí. Uno. Dos. Ya está. Vale. Damos el pollo. Vale. ¡Ostras! Justo. Ocho antorchas. Casualidad. Lo dudo. Vale. Antorchas. Treinta y dos antorchas. Las colocamos aquí. 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 Ahí. Ahí. Allá. Allá ya no llegó. Ahí. Uy. Es ahí no. Esa la quito ahora. Vale. Esa es mía. Aquí. Aquí. Y aquí. Vale. Y ahora salimos. Ustras. Espera. 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 ¿A dónde iba yo, tío? ¿Me hace crafteo? ¿La cama? Pues la cama va a ir aquí. Ahí va a ir la cama. Espérate. Pues no. Porque no está simétrica. Madre mía. No está simétrica. Lo coloco aquí. No está. Sí. Simétrica. No está simétrica. Ahora sí. Quien dice simétrica es que la verdad. Por lo que no lo que es simétrico. Pero bueno. Es que tengo un pico de... Tengo un pico ñordo. ¡Claro! ¡Mierda! No tengo piedra, tío. Bueno, pues... Me hago dos cositas de iron. ¡Mierda! Tampoco tengo... Me cago en todo, tío. Pues me llevo el pico y la espada de... De esto, tío. De... De madera. ¡Oh! ¡Oh! Os juro, os juro, os juro. O sea, os juro y os rejuro. A veces me da miedo este Minecraft, tío. Porque en cualquier momento me puedo caer y, vamos, partirme las piernas y... Y no hay ningún modo de saber todo esto en mi casa, tío. O sea, de recortar todo esto en mi casa. Oye. Lo voy a poner así para que deje de saltar, tío. Porque es que me está tocando mucho la moral. Vale. Aquí tenemos carbón. Eh... Más carbón. Esto... Y eso ya lo que es. Vale. Diréis, ¿por qué esa parte ahí está como plana? Como si hubiese un hueco de un vacío ahí. La verdad es que no tengo ni idea. O sea, la verdad. Es que si ser veste, si yo... No voy a mentir. O sea, no tengo ni mayormente idea de por qué eso está así. Solo sé que... Solamente sé que aquella parte que estaba buqueada en el capítulo anterior. ¿Recordáis que había un vacío increíble ahí? Pues estaba súper buqueado y como que se solucionó ahora. Porque, madre mía. Según termine el vídeo y si continúe el este... Caía al vacío y volvía al sitio donde saltaba, ¿sabes? Donde estaba. Y ahora, pues, la verdad es que no tengo ni idea. No tengo... No sé ni por qué. Sinceramente. No voy a mentir. Y si os miento, pues es tontería. Mentir. Porque es que... Vale. 5 de iron. Cuando abajo son 2 de carbón. Vale. Aquí va a ir la comida. Aquí... No, no, no. Aquí va a ir la comida. Aquí va a ir la antorcha. Me cago en la luz, en los anuncios, tío. Cualquier cosa que hago, anuncios, tío. Un momento, tío. ¿Y la espada? ¿Hola? ¿Me hice una espada y un pico? Vale. Pues esto va aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Vale. Ahora ordenamos esto como debidamente es. El número 1, un pico. Número 2, la espadita. Y ya está. Así. Bueno, espérate. La semilla la voy a dejar aquí también. Porque si luego ya veo que me revientan. Vale. Vale, 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 vale. Creo que puedo hacer palos. Palos, si no me equivoco. Vale. Vale, palitos. O sea, tengo 5. Una espada de iron y un pico de iron. Por ahora. Ojo, por ahora. Diréis. ¿Y eso es todo lo que te vas a llevar? Pues sí, por ahora mismo sí. Ojo, todavía no, que me voy a dormir. Ah, coño, es verdad, si están en modo pacífico. Un segundo. Voy a terminar el capítulo aquí, chicos. Si hayáis de comentario, compartid y se agradecen. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.